El hombre creador de energía, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, es la escultura símbolo del alma mater. Esta obra se construyó en 1968. Con ella, el arte entró a formar parte integral de la ciudad universitaria, que con el tiempo se convirtió en una sala de exposición de puertas abiertas. Actualmente, se exhiben en el campus universitario 32 obras permanentes de los artistas más importantes de Colombia, que hacen de la universidad un jardín del arte y un referente artístico y cultural de Medellín. Ciudad Universitaria, mi ciudad.